El día de hoy vamos a reaccionar al episodio número 3 de Agatha All Along o Agatha en todas partes. Que por cierto, el video pasado le fue súper bien, así que muchísimas gracias por haberlo compartido, por haberse lo enseñado a tu abuelita, por haberlo visto como cuatro veces. De verdad, se los agradezco bastante. Bueno, sin nada más que agregar, empecemos. Lo más seguro es que de repente tenga que cortar el video porque se nos va a ir más o menos el internet. Así que tengan paciencia. Me da mucha emoción cada vez que veo un capítulo, algo nuevo, que tenga algo que ver con Marvel. No sé de qué conocerás la senda. Ay, qué carajos, está en español, español. Vamos a cambiarlo a español normalito, ¿no? Nos saltamos el recap porque pues ya sabemos qué onda. Ya vi como tres veces los capítulos pasados. Me encantó Agatha, la verdad. Tras muchas pruebas sin cesar. Es justo como lo imaginé. De que la misma Aztedic dice. ¿Les digo qué es esto? Esto es un secuestro. ¿Qué no ven? Y en mi opinión, creo que ya es hora de llamar a las autoridades locales. Güey, pobrecita la señora. Doblemente secuestrada por brujas. Pues lo que haya perseguido Agatha. Güey, amo a la señora. Pensé que me iba a caer mal. Mortal extraña sin ningún tipo de poder mágico. Jen, ella tiene nombre. Es la señora Clark. Pues quienquiera que sea no tiene por qué venir al sendero. Cualquiera puede ser una bruja si estudia lo necesario. Pone a los demás en un peligro más grande. No sabemos ni qué nos espera. Exacto. Pero yo digo que la señora va a tener algún tipo de magia, ¿sabes? Por lo que acaba de decir Billie. De que cualquiera puede ser una bruja. Yo digo que Agatha no ha estado en el sendero de las brujas. Pondrá juicio. ¿Cuánto conocemos de nuestra vida? Que fue una mentira, pues. Que ella nunca había estado ahí. ¿Quién dijiste que eras tú? Sí. ¿Ellas tampoco lo pueden ver? Alguien le puso un sigilo a ese muchacho. Yo no le puse un torpechizo para esconderlo. Esos son demasiado vulgares. Wanda le hizo... ...ese hechizo, ¿no? ...seguramente no estaba pensando revelárselo a nadie. Lo que importa aquí... ...se encuentra al final del sendero. Down, down, down the road. Güey, la canción... ...todo el mundo obsesionado con ella. Ya no me siento tan mal, ¿sabes? De haberme la aprendido antes de que saliera. La está convenciendo, mana. ¿Y tú quieres averiguar qué le pasó a tu mami? ¿Y tú? ¿A dónde fue la señora Hart? Ella nomás quería una pachanga, la señora Hart. Ay, no. Se va. Algo se la va a comer. ¿Estás de acuerdo? Algo va a llegar y... Va a llegar. Se la va a tragar la tierra. Se la va a tragar la tierra. Este día ha sido muy, muy feo. Ayúdenme. Señora Hart. Aún persona, déjeme con la gusanos. Ya vamos. Ya casi. Su bolsa. Perdió su bolsa. Casi me lleva. Casi me les voy. No puedes salirte así del sendero. Siento que ese va a ser un bebé. Ya no quiero seguir en esta horrible fiesta. Pensé que esto sería bastante obvio, pero... Regla número uno. No trates de abandonar el sendero. Si no hay lugar hacia dónde caminar. Claro. Oigan. Va a haber algo ahí. Va a haber algo ahí. Al parecer no es malo. O no sabemos. Aparición especial de Pudín. Siéntate, Pudín. Ahí está ella. ¿Qué es eso? Pues así que tú digas, malvada no se ve la casa. Pero luego las casas bonitas son malvadas. Tal vez este sea el final. Sería una lástima. El Billy quiere ver sangre. Las fases de la luna. La luna siempre ha sido muy de brujería, ¿sabes? Bueno, no queremos espantar a los dueños. O mejor sí. Agatha siempre siendo la vecina intrusiva. Qué bonita casa. No es la pesadilla que esperaba que fuera. Yo tampoco. El sendero cambia para el aquelarre. ¿Las cambiaron? Lo vistió como una persona decente. Busca una segunda oportunidad para amar y eso me encanta. No pueden salir. Así es que me perezco a mis clientas. Pero qué cosa. Entiérrenme en esta cocina. ¿Una boda? Por favor, que no sea un baby shower pop. Mi edad me da valor. Sin mí no te diviertes. Puedo afectar tu mente. ¿Es el vino? Que esta papelería es súper cara. No tendría sentido, ¿sí? Es el vino. Se oye como una bruja. Se oye como tú. Sí, que emite. Es vino. Exacto. ¡Si tonta no soy! ¡Si tonta! ¡15 puntos para Gryffindor! No, no, no. Si lo bebemos no sabemos qué pasará. No, claro que sabemos. Algo muy terrible. Pero si no seguimos estas obvias migajas de pan, no podremos avanzar y no obtendremos nuestro premio final. Estaba creo que muy obvio el acertijo, ¿no? Como para que ellas no lo hayan resuelto. Cuídate mucho de Agatha. Ya sé lo que la gente piensa de ella. Es que sí es mala, amigo. ¿Sabías que cambió su propio hijo por el libro de los condenados? Por el Darkhold. Eso es mentira. Pero es lo que dicen por ahí. Dicen que nadie sabe qué le pasó. Otros dicen que tal vez sea un demonio. Un agente de Mephisto. Pero a ver, es lo que pasa cuando... No puedo gritar mucho porque hay más gente aquí y no quiero que piensen que estoy loca. Pero tú escuchaste. Tú escuchaste. Güey. Por fin. Por fin. Después de cuatro años. De estar mencionando al pinche Mephisto. Por fin lo mencionan aquí. O sea que lo vamos a ver en esta serie. ¿Vamos a ver a Mephisto? Gracias al cielo. Yo sabía que no estaba loca. Ya sabes. Otros dicen que tal vez sea un demonio. Yo pensaba que iba a ser un demonio su hijo. Un agente de Mephisto. Pero a ver. Nicholas Scratch. Vimos algo de Nicholas Scratch en el primer episodio. La habitación, ya sabes. Pero que ella lo haya cambiado por el Darkhold. A lo mejor es falso. Si esperas un plato de carnes frías, no creo que lo sirvan. Oh, ok. La señora Hart. Se dientan daba ella. Este día fue demasiado duro y no hay por qué juzgarme. Güey. La señora Hart me va a dar muchos memes. O sea, ¿tienen todo ese tiempo para tomarse el vino? Yo puedo tomar. No, yo sí. ¿Qué dicen si seguimos en el sofá? Güey, la señora Hart se tomó dos copas. Borracha ella. No la culpó. Tuvo un día difícil. Ella mismo lo dijo. Dijo que las mujeres de la familia estaban malditas. Tal vez sí. ¿Cuántos años tenías? La copa que Agatha. Es que sí, no puedes hacer trampa. Pichy Agatha. La verdad yo culpo al Halloween. Nos ves con sombreros puntiagundos. Nos ves con piel verde. Andamos en escoba. No, señora. Pero bebería la sangre de una virgen si con eso rejuveneciera 30 años. Ay, pero él le... Ay, qué tiernas son todas. Le cumplió su deseo. O sea, ¿les cumple el deseo? Está... Está como hinchada. Que se ve fantástico. Ay, se fue el internet. Se fue el internet, perro. Se fue el internet. Vamos a esperar a que regrese. Por fin regresó el internet. Por fin regresó la luz. Entonces, ya podemos grabar. Y lo bueno, vamos a poder ver el episodio 4 también en este video. Premio doble. Así que nos quedamos con la cara de Kim Kardashian en la señora Hart. ¿Ok? Una, dos, tres. ¿Es grave? Creo que se ve fantástica. Fuimos envenenadas. ¿Pero qué? ¿Les hizo reacción? ¿O el deseo de la señora Hart se les hizo a todas? ¿Así desean mi veo? Sí. ¡Señora Hart! Yo soy... Sharon. Parece señora de las lomas que se fue a operar a Colombia, ya sabes. Digo, nada en contra de Colombia. Pero conozco a varias señoras que así quedó. Al final sirve para nuestros intereses. Ella, es que ella no se lo tomó, ¿verdad? No me acuerdo de muchas cosas. Los quiero mucho. Parece pájaro ella. ¿Qué es? La venganza de Elwife. La hinchazón solo es el comienzo. ¿La venganza de qué? Luego alucinaciones y al final... A mí me gusta cuando ven alucinaciones porque te dan pistas para el futuro. Elwife, tengo que salir de aquí. ¿Qué hace? Se va a romper. No se puede escapar del veneno, Agatha. Ni siquiera tocó el veneno. No puedes hacer trampa, Agatha. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Este no bebió. Él no está en el aclaré. Y ni siquiera tiene edad. Yo me aseguraré de que te lo trajes. Te lo juro. ¿Saben qué? No. No. Y es blanco, Agatha. Estamos pidiendo. Tienes que ver... No, señora Agatha. Por siempre. Que viva por siempre la señora Hart. Oh, no. Es tan joven como se lo decimos, señor. Se volvió a llenar la copa. Ya la tienes que tragar, Agatha. Ni modo. Se nos revela el chamaquillo. Es vino barato. Wanda. Wanda, te lo suplico. Wanda. Déjalo respirar. Por favor. Está reviviendo el capítulo 1 de WandaVision. Cuando a su esposo lo estaba ahogando. ¿Te acuerdas? Oye, bruja de las pasiones. Hay que preparar una antídota. Vaselina. Ah, vaselina. ¿La vaselina tiene petróleo? Y uno poniéndoselo en los labios. La decepción. La traición, amigo. Pero todos son orgánicos, ¿verdad? No pueden tener petróleo para nada. Reconozco un artículo fraudulento cuando lo veo. Yo digo que no le creamos. Hay que salvar a Agatha. Te digo que las frases que ella suelta siento que van a ser del futuro. O sea, que volviendo a ver la serie, vamos a captar qué es lo que nos estaba advirtiendo la señora. Para la bruja. Ay, no va a empezar la alucinación. Va a empezar la alucinación y va a haber algo en el espejo. O en el sauna. Ay, no. Es como las gemelas, ¿no? En The Shining. La mamá. La mamá estuvo atrapada ahí todo este tiempo. ¿O es alucinación? ¿Quién es ese? Ay, no. Y Pudin se puso a tomar agua y me dio miedo. No estoy comprendiendo. Por favor, denme más lore para que yo comprenda. Güey, no. No, no, no. Aquí está muy oscuro. No. ¿Sus alucinaciones las pueden matar? Todas están muertas. ¿A quién se refiere? Lo bueno es que fueron como visiones como cortitas, ¿no? No. ¿Y eso qué es? Pero estaban arriba de... Pero... ¿Cuánto resistirá esa cosa? No va a resistir mucho, ¿eh? Bividi babidi boo. Se fueron. Rápido, rápido. Dijeron bividi babidi boo. Entendí la referencia. ¿Es natural o no? ¿Qué pasa? Lo sabía. Atrapada. ¿Alguna buena idea de cómo hacer que esto hierva? Ay, no, ¿se te ocurrió antes de empezar? Durante la alucinación traumática que sufrí... No, Agatha, no lo hice. Es estúpida. Es estúpida. La alucinación, claro, porque ella se lo tomó después. Ella está alucinando después. Su bebé. Entonces sí, dio a su bebé por el Darkhold. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Tráguenselo, tráguenselo. ¿Y el charto es el ceruleo o es el verde? No, es el azul. Ah, no, todavía no. Es verde, jovencito. Algo está mal. Olvidé algo, tal vez... ¡No moriré en este lugar! Siempre te he odiado, Jen. Si así es como mínimas. Pero te dejé sola. Quizá te quitaron tu poder, Jen. Pero no te quitaron tu conocimiento. Efectivamente. Sangre. De alguien que no fue envenenado. Gracias por ser menor de edad. Ya está. Dénselo a la señora Hart. Ella ya está más avanzada. ¡La señora Hart! ¡Córranle! ¡La señora Hart! Estúpidas. Todas. Sí, sí. Sí entró, ¿no? Sí entró. ¿Funcionó? Esa es la salida. Yo no entraría al horno, sinceramente. ¿Por qué? Eso le pasó a una amiga mía que tenía una casa tan linda. Y se entró. Me da el horno, corra. ¡Quítate! El día es como medio malvada. ¿Sabes? O sea, buena del todo no es. El trancazo. ¿Estás oxidada, Jen? ¿Y tú sigues traicionando, Agatha? Cállate. Seguimos con vida. Todos estamos a salvo. No todos. Sharon murió. No, ahorita va a toser, ¿no? ¿Quién es Sharon? No. No, no se puede morir la señora Hart. ¿Por qué se murió la señora Hart? Pero sí le dieron el... Ah, es que ella se tomó dos. Dos copas. Y nada, le dieron un antídoto. Ya no quiero ver esta pinche serie muy grosa si la señora Hart, ¿eh? Ella le ponía sazón, le ponía North Suiza a la serie con su comedia. Great, no. Ah, mira, aquí está la canción de la señora. O sea, de la mamá de la otra bruja. Entonces, ya no está la señora Hart. Pichy vida mugrienta, la verdad. Ahora, veamos el próximo capítulo. Me gustó mucho este capítulo. Muchísimo. O sea, creo que no me esperaba que las pruebas fueran así. Pensé que iban a ser un poco más tontas. Y yo creo que cada prueba va a probar a cada bruja. Ahora, el problema es que no tienen bruja verde. Es lo único que voy a decir. Aunque en los trailers se veía que iba a estar Audrey Plaza también ahí abajo con ellas. Entonces, de alguna forma la van a tener que llamar. O ella va a aparecer, o es una alucinación. No lo sabemos. Veamos el siguiente episodio. Bueno, la vamos a tener que ver subtitulada porque... La descargué así. Ni modo, te lo vas a tener que chutar. Tú, mientras tanto, escucha el canto. Dice... Güey, la señora Hart no merecía morir tan pronto, ¿sabes? No pensé que lo tenías en ti. No pensé que lo tenías en ellos. Yo siento que va a revivir en algún punto la señora Hart. La verdad, es un personajazo. La gente la ama. Mi mamá murió en el camino. No sabemos eso, por cierto. Ella todavía podría estar aquí. No, nadie puede sobrevivir ahí, ¿o sí? Hotel Fire. O sea, que ella no sé... Ajá. Ella es muy misteriosa. Muy... Muy emo. ¿Qué es el problema ahora? Una mujer está muerta, Agatha. Sí, y Alice y Tina están brindando un grado para ella. La señora Hart tomó dos glasses de la poesía de huevo. ¿Ya ven? Yo les dije, era eso. Efectivamente. Ahí está la Aubrey Plaza. Ahí va. Te lo dije. Te lo dije, Sionolupé. Te lo dije. Te lo dije. Me encanta cuando inventan palabras para este tipo de cosas, ¿sabes? También en Vampire Diaries hacen lo mismo. Me fascina. La señora Hart revivió. Es obvio, la señora Hart. Es una chica. Es una chica. ¿Esto es Hart? ¿Es tú? Te lo dije. Te lo dije. ¿Cómo te lo dije? Estaba en el municipio. Surpresa. Malady. Estas tuvieron algo. Diez de diez que estas tuvieron algo. No, pero la señora Hart sí tiene que revivir, ¿no? Dime por favor que la señora Hart revive. Soy Rio. Hola. Entonces, ¿te eres... ¿Una green witch? ¿Por qué trae un cuchillo? Arriba las lesbianas. La prueba va a ser para ella. Ella de que era bruja, no me acuerdo la verdad. Pero ahorita vamos a ver sus habilidades. Setentas. Esta sabe algo. Se siente como si hay una historia ahí. ¡Muy bien! Agatha siempre tan reída, tan diva, tan potra ella. No cheating esta vez. ¿Qué? Me encanta el look que le pusieron a Joe Locke. Creo que le queda perfecto. También ese color. No. Algo pasa que no me enteré. Ay, las brujas ahí quemadas y todo. Siento que esta serie se tiene que rever. ¿Sabes? O sea, que cuando la terminemos la tenemos que volver a ver para ver cositas. Es como el estudio en donde su mamá hacía música, ¿no? Ella estaba intentando abrir la calle, ¿no? Con sus conciertos. Sus fans eran su covencia. Pues nada tonta, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Estoy wispy? ¿O estoy muy cucho? ¿Un... Un poco de dos, si soy honesta? Alice. Alice, no... ¿No qué? ¿Pardon? ¿No qué? ¿Qué? Necesito saber ya qué es lo que está viendo, ¿sabes? Es algo que... Yo sé que lo vamos a ver en los dos últimos capítulos. Pero necesito verlo ya. ¿Quién son estas personas? Oh, son mis nuevos amigos mejores. Tú y yo. ¿Mos tiempos de viejo? Work and play. ¡Que vivan las lesbianas! ¡Es lo único que voy a decir! Es una trapa. Es un placer... ...y mirar que tú haces lo que haces lo mejor. Que es... ¡Muyar a todas las hermanas alrededor de ti! Ay, no, que no se muera. Yo ya me encariñé con ellas. ¿Tienes tu poder? ¡Ey! ¡Eso es mi coven que estás hablando! ¡No soy ese tipo de witch anymore! ¡Ja! ¿Qué es eso? ¡Pero desculpe! ¡Ey, pensé que era una clave! ¡Pero desculpe! ¡Ay, no! Se escucha... Se escucha mal. Se escucha... ¡Sí, qué bueno! ¡Hemos cruzado! ¿Cómo se escucha hasta una canción al revés? Es como las canciones de Tatiana que decían que... ...tenían el diablo ahí. O las canciones de Barney que también decían que eran satánicas. ¿Por qué estás mirando? Es una turista. Es una psicóloga. Efectivamente. ¡Lighter! ¿Van a flotar? ¿Van a flotar? Ah, es bruja de protección, sí es cierto. Pues que se dibujen círculos todos, ¿no? Por cualquier cosa y yo digo... ¡Ajá! ¿Por qué se les manifiesta así? La canción. Esta cosa es poderosa. Ella no va a dejar su círculo. Y no la juzgo, la verdad. No lo vi venir, la verdad. Estoy embobada. Una disculpa. ¿Estoy embobada? ¿No puedo hablar? Me encantan las vibras como de Hocus Pocus que tiene esta serie. Como de película Disney Channel pero con alto presupuesto, ¿sabes? Por fin la puedo cantar en inglés. Me encanta que sea una versión diferente. De por sí la canción es un hitazo con esta versión. Es una obra maestra, James. Es vasta y muy completa. Como que la versión completa siento que no era... Necesaria. El demonio del tráiler no es demonio, es maldición. Sí, está fea la verdad. Está fea pero no está horrible. No, 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 no. Se va a desmayar. Se va a desmayar. No, ¿qué? Mira, Agatha sí lo quiere. O sea, ya sabíamos que sí lo quería pero le afectó muchísimo. Yo creo que le recuerda a su hijo, ¿no? Abre plaza, algo trama. Es que yo no confío en ella pero me cae muy bien. O a lo mejor piensa que es su hijo. No, pero es que ella le hubiera puesto el hechizo, ¿no? No tiene sentido. Una disculpa, perdónenme. ¿Puedes poner el hechizo en mí? No. En realidad, no lo sabía. El hechizo trabaja en la hermana que lo haces también. Por eso no lo usamos tanto, son súper irritantes. Entonces sí piensa que es su hijo porque ella no sabe... Mira, justo respondiendo a mis preguntas, pues, Marvel. Yo creo que al final del sendero nos van a decir quién es. Aunque tú y yo ya sabemos quién es. No es necesario que nos digan. La... La zurraste. La zurraste. Knitting needle to the elbow. Ugh. You ever hear the Daughters of Liberty? Uh-uh. No. Exactly. Yo pensé que no se iban a encontrar una historia o algo. A long time ago, I loved someone. And I had to do something that I did not want to do. Even though it was my job. Está hablando de la Agatha. And it hurt them. She is my scar. Que vivan las lesbianas. No piensas por un segundo. Me he olvidado lo que dijiste en el sonido. Díselo, Patty Lupón. Díselo. No, no confiamos en ella. Yo, como parte de Azaka El Arre, no confiamos en ella. Amor lesbiano. Bueno, a lo mejor ahorita ya solamente están tratando de ser amigas, ya sabes. ¿O no? ¿O no? ¡Oh! El poe es en tus manos. Te dije que ella creía que ese era el Nick. Hoy ando muy adivina. Yo... Bruja de adivinación. Linda Vidente. ¿Qué fue ese final? ¿Qué fue ese final? Muy... Desabrido. Muy... Le faltó sazón. O sea, ¿qué pasó ahí? Vamos a la mitad de la serie. Ya tuvimos la segunda prueba. La segunda prueba se me hizo muy Disney Channel, te lo repito. Se me hizo muy Hocus Pocus. Muy... Halloween Town. Ya sabes. Pero me gustó. Me gustó que ella ya rompiera su maldición. La hija de la cantante. Y también me gustó saber que Agatha tenía una debilidad por Billie solamente porque pensaba que era su hijo. Ahorita ya que ella le dijo que ese no es su hijo, vamos a ver cómo se modifica esa relación. Y obviamente con las palabras que dijo Aubrey Plaza en el estudio de grabación, vamos a ver cómo se relacionan las otras brujas con ella. Y ver quién es la siguiente en la morición. ¿Creen que muera otra? Yo digo que no. Yo creo que va a regresar la señora Hart. Tiene que regresar. Es un gran personaje. No lo maten, por favor. Obviamente no me puedo ir sin antes saludar a mis productores ejecutivos super sensolones Nochitori Plus de este video. A los que voy a nombrar a continuación, de verdad estoy muy, muy, muy profundamente agradecida con ustedes porque me vieron que estaba en un momento muy vulnerable. Que sigo estando en un momento muy vulnerable y ustedes no dudaron y luego quisieron ayudarme a mí, a Pudín, a mi familia. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Así que un besito super especial a Álvaro Aguilar Saso, Araceli Díaz, Perreito a David Barrientos, pellizco de nalga a Eli Carrizales, todo mi amor a Leti Fernández, obviamente todo mi cariño, obviamente la que siempre me abraza, la que siempre está aquí para mí, la Elis Nandu preciosa. Besitos hermosa. Un saludito a Carlos Shaw, otro que también nunca me abandona, que siempre está aquí para mí, Ignacio Hernández. Besitos. Hola Marlene Méndez. Un perreito a Eirakari. Un saludito super especial a Ivette Lilian García. Todo mi amor a Violeta Frescati. Besitos a Fernandroid. Y obviamente, corazoncito coreano que nunca puede faltar de mí, Takeshi Hernández. ¿Por qué te dije Takeshi Hernández? A Takeshi 141. De verdad, mil gracias por sus donaciones, hicieron un cambio tremendo en esta situación que estamos viviendo, así que mil, mil gracias. Yo sigo sin casa, pero los voy a tener informados de lo que pase a continuación. No sé. Así que mil, mil gracias. Y si tú también quieres donar para esta causa, que es tener un nuevo hogar, lo único que tienes que hacer es lo siguiente, donar acá abajo la cantidad que tú quieras y listo. Así te perrearé intensamente y te mandaré muchos corazoncitos coreanos. También otra forma de apoyar al canal es suscribiéndote. Así que suscríbete, activa las notificaciones o ve videos viejos que te gusten o comparte. Todo aporta ahorita. Te dejo por acá el video de noticias más reciente y de este lado otro video que tal vez te pueda gustar. Sígueme en todas mis redes sociales o si no serás un socio jochino, asqueroso, chitabri y nos vemos en el próximo video. Adiós. Sí está muy ojete quedarte sin casa, la neta. O sea, es raro, es extraño.